Hola que tal, saludos desde Blackberry & Cross en San José Costa Rica. Estamos usando Minitab 19 y el día de hoy vamos a explicar cómo haciendo una gráfica de bondad de ajuste, una gráfica para entender el comportamiento de la distribución de probabilidad que podría ajustarse mejor a los datos, cómo teniendo esa gráfica puedo extraer los límites del intervalo de confianza de esa misma gráfica. Permítame y le muestro. Cuando vamos al menú gráfica tenemos en Minitab la posibilidad de hacer una gráfica de probabilidad. Esa gráfica de probabilidad nos servirá como una prueba de bondad de ajuste. Vamos a escoger la simple porque voy a trabajar solo con la variable dureza. En el botón distribución seleccionamos cuál es la prueba específica de bondad de ajuste que queremos hacer. En este caso quiero verificar si los datos siguen o no un comportamiento normal. Esa va a ser nuestra hipótesis nula. Primero vamos a aceptar y Minitab genera. Aquí lo tenemos atrás. Vamos al menú vista, solo salida y vemos acá la gráfica. Y notará usted que tenemos la gráfica con un intervalo de confianza del 95% para la distribución normal que se dibuja por medio de estos límites que vemos acá. Límites inferiores y superiores siendo la línea de mejor ajuste la que va en el centro. Para todos los efectos no podríamos rechazar la hipótesis nula de que los datos sigan o se acomoden a un comportamiento normal. Pero eso no es el propósito del día de hoy en términos de interpretación. Sino que algunas veces nos llaman clientes y nos dicen es que yo vine a otro menú de Minitab como estadísticas, estadística básica, prueba de normalidad. Específicamente buscando esta prueba. Escoge cualquiera de los algoritmos. Van acá y ven la gráfica pero no tiene los intervalos de confianza. Bueno, nos vamos al navegador y voy a mi primera gráfica. Esta primera gráfica que hice sí tiene los límites del intervalo de confianza. ¿Cómo los puedo extraer para poder entender los valores que representan? Bueno, hay varias formas de hacerlo dependiendo de la versión, pero en general siempre vas a trabajar con lo que llama Minitab el Tool Tip o la herramienta de Tip. Lo que hacemos es dar doble clic en Minitab 19, posicionarnos sobre el límite que nos interesa. ¿Ven ustedes cómo ya aparecen acá los percentiles, el valor central, el valor del límite inferior y el superior? Son esas columnas que aparecen ahí. Abrimos el botón derecho del mouse. Esto marca los límites y vamos a copiar texto. Una vez que tenemos esto, cerramos el cajetín, el cuadro de diálogo que se abre ahora en Minitab 19 para editar las gráficas. Vamos a solo datos, nos posicionamos sobre la columna que nos interesa para pegar los datos, le damos pegar celdas, nos pide los delimitadores, le decimos que usar espacios como delimitadores y tenemos esto. Ahora, la primera columna, verá usted que todo aparece como texto porque las columnas están marcadas con este texto que dice límite y límite 1. Simplemente lo que hacemos es cortar y volver a pegar esto al lado y ya tenemos los valores del porcentaje, el valor de dureza central, por así decirlo, el límite inferior y el límite superior que se extraen de esa gráfica. En general, este es un ejemplo de la herramienta de Tooltip, pero aplicada entonces a pruebas de bondad de ajuste por medio del menú gráfica, gráfica de probabilidad, en donde cuando tenga este tipo de situaciones que usted vea que le interesa los límites de los intervalos de confianza, los puede extraer de esta forma. Esperamos le sea de ayuda y recuerde visitar www.blackberrycross.com ¡Suscríbete al canal!